¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡El barco llegó primero! ¡Acá está el capitán y acá los marineros! ¡Ay, ya se trabó! ¡Ya empezó la desesperación! ¡Ahora me saca la lengua! ¡Me envidias! ¿Por qué tú no tienes mi don? ¡Pero te trabaste! ¡Ese es el asma! ¡Después de la desesperación ha llegado el tiempo de calma! ¡Ey! ¡Pero este se tropieza! ¡No le hables de calma al que los domingos en la mañana se confiesa! ¡No te confiesas, men! ¡El que se tropieza luego empieza a correr! ¡Ey! ¡Yo mordí la manzana de la discordia! ¡Yo me tropiezo en la misa! ¡Es que me tropiezo con las hostias! ¡No, mi hermano! ¡Tu hostia no era pleno! ¡Mordiste la manzana, pero tenía veneno! ¡Ay! ¡Tenía veneno! ¡Has clavado una contra 10! ¡Te ganaría el 4x4 solo soltando relleno! ¡No, mi hermano! ¡Porque te como con desayuno! ¡El Múnich y el Barça! ¡Esto es 8 a 1! ¡Mano! ¡Solo me tiras veneno! ¡Esa es la conclusión de que de 20 del arco ninguno es bueno! ¡Jajaja! ¡Corazón de rap! ¡Ultima! ¡Entiendes el papel! ¡El veneno de serpiente! ¡Es serpiente cascabel! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Venamos en 3, 2! ¡Ey! ¡Empieza el 4x4 y Hardcore empieza a voltear! ¡Para GH ya le va a llegar su final! ¡De la molina decidiste bajar! ¡Por la plata baila el mono y ahora va a comenzar a bailar! ¡Pero esto es gratis! ¡Así te cambio las posiciones! ¡Porque aquí no cobrarán nada ni pincho de inscripciones! ¿Sabes por qué en los cordones de la molina salimos campeones? ¡Porque tú practicas formato! ¡Yo practico terminaciones! ¡Ya practicas terminaciones! ¡Y con esa terminación determino tus funciones! ¡Que no era gratis! ¡Y si te escape! ¡Inscripción gratis y estabas pidiendo el yape! ¡Eso me dices en la movida! ¡No hay iniciativa! ¡Funciones! A ver, ¿vas a factorizar en tu día de hoy día? ¡Ey! ¡Mano! ¿Tú piensas que esas cosas las aplicas en tu vida? ¡Lo que estudiaba solo es la porquería! ¡No estudias porquería porque ya no eres pleno! ¡Te trabaste y ya entraste a mi propio terreno! ¡De funciones! ¡Me drabe a el pelo! ¡La función de seno de pi resultado cero! ¡No! ¡Es que no te escucho! ¡Es que quiero no trabarme! ¡Pero la balanza pesa mucho! ¡No! ¡No! ¡No quiero trabarme! ¡Pero si te tengo al frente! ¡Es imposible no pegarme! ¡Es imposible no pegarme y te empiezo a pegar! ¡No hay respuesta si es que el golpe le duele a su calidad! ¡De la balanza! ¡Esta sí pesa más! ¡Guerra contra paz! ¡Paris contra Vietnam! ¡Mano! ¿Cómo que donas? ¿Que tú eres rapero en tu biografía? ¡Oye! ¿Acaso es una broma? ¡No es broma! ¡Esa es tu enciclopedia! ¡Pues has buscado a Hardcore dentro de Wikiferia! ¡La historia estaba media! ¡Pues no contaron la victoria que estás en promedia! ¡No! ¡Ultima! ¡Claro que sí! ¡Yo busqué Hardcore! ¡Estaba ahí entonces me empecé a reír! ¡Busqué Hardcore en mi computadora! ¡Claro que sí! ¡No me salió un gordito huevón! ¡Hardcore me salió que era una forma de vivir! ¡Bien! Va a dar su directo en 3, 2, 1... ¡Se la lleva GH! ¡Aplauso para Hardcore, gente!